Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de la jornada de ayer. La jornada de ayer fue jornada de play-in y fue una jornada espectacular. Realmente fueron increíbles los dos partidos, especialmente el de segunda hora. Esa victoria del Lakers ante Minnesota en lo que fue un partidazo muy mal jugado, muy feo de ver, pero con mucha emoción realmente ahí sobre el final y la gran victoria del equipo angelino que finalmente se mete a play-off de manera directa y enfrentará al equipo de Memphis Reeliz desde el próximo domingo. Por otra parte, a primera hora, como les decía también, partidazo. Atlanta le ganó y muy bien a Miami. Muy buen partido del equipo de Atlanta Hawks que de visita realmente logró ganarle al equipo del hit. Y vamos a hablar un poquito de estos dos encuentros, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo. Y bueno, Atlanta hizo un gran partido. La verdad es que el partido de primera hora tuvo a un equipo de Atlanta que se plantó y lo hizo de una manera extraordinaria. Lo de Atlanta ayer fue muy, pero que muy positivo. Muy poquitos creo que creían en Atlanta en el día de ayer y la verdad es que demostró que es un equipo como para hacerte pasar una muy mala noche en algún momento cuando este equipo está encendido. Fue una victoria además muy clara de Atlanta, muy, muy clarita. Llegó a sacar 24 puntos de ventaja en el segundo cuarto. Miami se puso en juego. La verdad es que se puso en juego. Miami tuvo algunos jugadores sorpresas que aparecieron inesperadamente. Lowry fue básicamente la mayor sorpresa del equipo de Miami Heat en el día de ayer. Fue claramente el mejor jugador del equipo. Y a partir de eso, como que empezó a descontar algunos puntos el equipo de Miami. Se logra poner a 5 en un momento, a 6 en el último cuarto, pero no le alcanzó. Claramente, claramente Atlanta era mejor. Claramente Atlanta fue superior en el día de ayer con mucha diferencia y se notó. Se notó que cada vez que se arrimaba un poquito Miami, Atlanta ahí apretaba el acelerador y volvía a sacar diferencia. Fue un gran triunfo del equipo de los Hawks. La verdad, muy, muy buen triunfo. Terminó siendo de 116 a 105. Triunfazo realmente de la mano Atlanta de un try and que en el día de ayer jugó bastante bien. 25 puntos para él, 8 rebotes, 7 asistencias. 18 puntos para de John Temurray. La verdad es que ayer estuvo todo muy parejito en Atlanta. La verdad es que todos hicieron su trabajo. John Collins con 10 puntos, 4 de 8 de campo, ni tan mal. Capella hizo un gran trabajo también. Apenas 4 puntos para él, es cierto, pero tomó 21 rebotes. 21 rebotes, de los cuales 8 fueron ofensivos. O sea, una locura la cantidad de segundas oportunidades que le dio Capella a su equipo y el banco de suplentes. La verdad que ahí estuvo más que nada tan bien para el equipo de Atlanta Hawks. La diferencia en el día de ayer. Bogdanovic jugó un muy buen partido, 14 puntos para él. Sadiq Bey, 17 puntos. En este caso para él, partidazo. 12 puntos para Okongu, con unos cuantos rebotes. Y 4 tapas además para Okongu. Y Jalen Johnson con 10 puntos también, muy importante. 7 rebotes, 3 rebotes de ellos ofensivos. 3 asistencias también, 3 robos de balón. O sea, partido súper, súper completito de Jalen Johnson. Hizo un partido solidísimo, muy, muy sólido Atlanta en el día de ayer. Me gustó muchísimo, la verdad. Si estuviera sido el equipo de Atlanta que hubiera jugado toda la temporada, distinto sería, muy distinto sería. Pero ayer Atlanta, la verdad es que lo hizo francamente muy bien. Bien, partido súper sólido, como les digo. No perdió muchas pelotas Atlanta. El que más perdió, el que más estuvo desconectado en ese aspecto fue Trae Young. Que igualmente jugó un bastante buen partido de líneas generales. Todos los jugadores de Atlanta con más o menos positivos. Todo muy parejito, la verdad es que fue fantástico lo de Atlanta en el día de ayer. Un equipo de Atlanta que ahora jugará contra Boston Celtics. Vaya uno a saber qué oportunidad puede tener Atlanta contra Boston. Pero ayer hizo un buen trabajo. La verdad es que lo de Atlanta ayer fue muy positivo. Y se logran llevar un muy buen resultado como para meterse a playoff en el séptimo lugar directamente. Cosa que no está nada pero que nada mal para cómo se le dio la temporada al equipo de Atlanta Hawks. Por otra parte, Miami fue un papelón en el día de ayer, la verdad. Papelón total y absoluto del equipo de Miami Heat. No me gustó nada. Absolutamente nada Miami en el día de ayer. Absolutamente nada positivo que destacar. Jugaron prácticamente todos mal. Algo de Hero que dentro del juego más o menos que tuvo, no estuvo espectacular Hero. Pero fue de los únicos que intentó un poco. La verdad es que Hero por lo menos le puso un poco de ganas a la situación. Por otra parte, Jimmy Butler tampoco tuvo sus mejores partidos. 6 de 19 de campo. Terminó con 21 puntos. Pero la verdad es que tampoco hizo de esos partidos que Butler usualmente hace en momentos importantes. Y que le da a su equipo un salto de calidad. Ayer no fue tal. Después del resto flojísimo. Especialmente Adebayo. El partido de Adebayo fue flojo, flojo ayer. Totalmente maniatado por un Capella que hizo lo que quiso. E incluso Okongu de ratos también le hizo lo que quiso. O sea, muy curiosa la situación. Adebayo ayer fue de lo peorcito. De lo peorcito de este equipo de Miami a mi gusto sin duda alguna. 12 puntos. Apenas 9 rebotes. Apenas muy poco participativo además. Porque podés cerrar, qué sé yo. Podés traer un mal partido, lo que sea. Pero un poquito más de intensidad en un partido de este índole se puede pedir. Y después obviamente Max Struz tampoco estuvo bien. Gabe Wilson tampoco estuvo bien. Desde el banco no encontró tampoco alternativas. El único que sí que lo hizo de muy buena forma fue Kyle Lowry. Como les decía, Kyle Lowry tuvo un partidazo. 33 puntos para Lowry. 5 asistencias. 0 pérdidas de balón para Lowry. 11 de 16 de campo. 6 de 9 de triple. Fue claramente el mejor jugador del partido para Miami. Pero sin duda alguna y con mucha diferencia. Un Lowry muy criticado. Un Lowry que no ha tenido obviamente una buena temporada. Las cosas como son. Pero que ayer sacó la cara por el equipo. Y si este Miami Heat en algún momento tuvo alguna posibilidad de lograr algo. Fue gracias a Lowry. Claramente fue gracias a Lowry que lo hizo de manera espectacular ayer. Pero otra vez Miami se termina quedando corto. Ha sido la tónica de Miami a lo largo de toda la temporada. Ha sido la tónica de Miami a lo largo de todo el año. Ser de esta manera. Un equipo que deja dudas. Un equipo que no encuentra alternativas. Un equipo con mucho altibajo. Pero más bajo que otra cosa. La verdad es que Miami se ha complicado fuertemente. Y ahora tendrá que ganarle a Chicago o al equipo de Toronto Raptors. Al que gana en el segundo play en que se juega justamente esta noche. Como para meterse en el octavo lugar. Pero la realidad es que uno ve a este Miami. Y sinceramente. A ver. Seamos honestos también. Atlanta tiene poca chance de ganarle a Boston. Pero Miami. ¿Qué posibilidad puede tener de ganarle a Milwaukee una serie de 7 partidos? Entre 0 y recontra 0. La verdad es que este equipo de Miami ha sido para mi gusto de las decepciones más grandes del año. Yo lo veía como un equipo candidato a ganarlo todo. Y ha sido muy decepcionante la verdad. Ha sido muy decepcionante. Hay mucho que explicar de parte de Miami. Especialmente desde arriba. No solo los jugadores. Que algunos también. Pero la verdad es que lo de Riley armando el plantel. Espolstra tampoco ha dado la talla en esta temporada. Y bueno. A partir de esto. Obviamente Atlanta se pudo hacer fuerte. Y llevarse el juego al fin y al cabo. Reitero. Muy sólido partido de Atlanta. Muy buen partido de Atlanta. Dando muestra de cuando están enchufados. Son un equipo muy pero que muy a tener en cuenta. Partidas realmente. El que dieron en el día de ayer. En un escenario. En un escenario en Miami. Que la verdad también. Estuvo bastante frío. Bastante frío. La gente de Miami deja un poquito que desear también. El público bastante frío. Asientos libres durante gran parte del partido. El público muy callado. O sea. Es un público el de Miami. Que no le pone tampoco mucha intensidad a la situación. Y eso se nota. Claramente. Se nota un poquito también. Por otra parte. A segunda hora. Tuvimos un partidazo. De verdad que fue un partidazo. Se termina definiendo en overtime. Con LeBron James jugando como 45 minutos. Triunfazo de Lakers. La verdad. Triunfazo espectacular. Jugando mal. Los dos jugaron muy mal. La verdad. El equipo de Minnesota. El último cuarto. Fue un desastre. Y Lakers con un poquito más. No más. Se termina llevando un partido plagado. Plagado de nerviosismo. Plagado de errores. Plagado de pérdidas tontas. Que parecían un momento que no lo quería ganar ninguno de los dos. La verdad que es muy curioso todo. Muy curioso todo. Pero el partido se dio de esta manera. La verdad es que a lo largo del juego en líneas generales Minnesota jugó un poco mejor. Hay que decirlo todo. A principio del segundo cuarto Minnesota logra sacar unos 11 puntos de ventaja. A principio del tercer cuarto logra sacar unos 13. Logra sacar hasta 15 a mediados de dicho cuarto. El último cuarto llegó a estar 10 puntos arriba. Incluso el equipo de Minnesota que venía haciendo un buen trabajo. La verdad es que venía jugando de buena manera. Pero ahí al principio del último cuarto pasaron cosas. La verdad es que Lakers sacó faltas allí. Y le dieron algunas faltas también interesantes por ahí a la vuelta. Lakers tiró 17 tiros libres en el segundo tiempo contra 3 del equipo de Minnesota. Hay que decirlo también porque es un detalle que no se puede pasar por alto. Carl Anthony Towns especialmente se llenó de faltas. Y eso complicó muchísimo a un equipo de Minnesota que perdió completamente el ritmo. La verdad es que Minnesota venía muy bien. Y en un momento es como que se desescalabró completamente. O sea, perdió todo lo que venía haciendo bien Minnesota. Y comenzó a ser un desastre. Y Lakers, con poquito la verdad. Porque tampoco es que Lakers fue un equipo avasallante o algo así. Lakers también perdió muchas pelotas. Lakers también estaba súper nervioso. Incluso a Lebron, a Davis se los veía nerviosos. Lo que uno dice, Lebron en estas instancias lo juega de memoria. Lo tiene súper claro. Pues no, la verdad es que Lebron perdió un montón de pelotas. Dio un montón de pases tontos. La verdad es que no estuvo nada bien Lebron ahí sobre el final. Y bueno, fue un cúmulo de desbarajustes completo. Que terminan llevando incluso en el último momento que el equipo de Minnesota logre empatar el partido. Porque el partido se había hecho, digamos, muy proclive a Lakers. Ahí en el final del mismo. Con ese triplazo, digamos, que mete Dennis Schroeder. Ahí sobre el final, faltando nada, faltando un minuto y poquito. Schroeder mete un triple, la verdad, espectacular. El triple de Schroeder, que es este que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. Con asistencia de Lebron James. La verdad que esta jugada estuvo muy bien. Han pidió tiempo, pidió minuto. Y planificó una buena jugada. La verdad que la jugada fue realmente magnífica. Estaba empatado el partido en 95. Y ahí Lebron hace lo siguiente. El pasa para Schroeder, que estaba completamente solo. Los Minnesota Timberwolves colmaron la pintura. Y dejaron absolutamente solo a todos los tiradores. En este caso, Schroeder quedó muy liberado para meter ese triple espectacular. Faltando 1,4 segundos para terminar el encuentro. Pero eso no fue todo. Porque después de eso, viene una tontería realmente de Anthony Davis en esta jugada. La verdad que fue una buena jugada también de Minnesota. Las cosas como son. Aquí Kyle Anderson con el pase para Conley. Conley está liberado para el triple. Perdón, se fue ahí. Y le termina haciendo falta a Anthony Davis. Una falta súper tonta también. Pero se le cae arriba. O sea, le invade, como dicen habitualmente, le invade el lugar. Le invade el espacio. Y le termina cometiendo falta desde el triple. Falta desde el triple. Anthony Davis allí no lo podía creer. Pero fue falta. La realidad es que fue falta. Y esos son los únicos tres tiros libres que tiró Minnesota en todo el segundo tiempo. Los metió los tres Conley. Y de ahí se fue todo a Overtime. Pero en el Overtime, Lakers fue mejor. Claramente en el Overtime, Lakers fue mejor. Bastante, bastante mejor. Lo hizo de bastante buena manera Lakers en dicho Overtime. Y sacó diferencia. Sacó rápidamente diferencia. Cosa que en un Overtime es muy importante. Porque los Overtime, obviamente, son bien cortitos. Si vos lográs meterte en situación bien rápidamente. Y sacar una cierta ventaja. Es como que tenés esa ventaja psicológica contra el rival. Y se hacen muy cuesta arriba. Realmente se hacen muy cuesta arriba. Y aquí Lakers logra con un triple. No me acuerdo de quién fue. Si fue de Hachimura o si fue de Austin Reeves. Logra sacar tres puntos. Y después llega a sacar cinco. Y ahí es como que Lakers lo tuvo muy a la mano. La verdad que ahí sí que ya Lakers lo tiene muy muy a la mano. Hay que decir igualmente que después cuando estaba tres arriba. Perdió una pelota súper tonta. Y tuvo el triple Taurian Prince para empatar el partido también. O sea, fue un cúmulo de desbarajudos. Entonces, Lakers ahí sobre el final. Estos últimos minutos, podemos llegar a decir. Los últimos siete, ocho minutos de partido. Lakers jugó un poco mejor. Las cosas como son. Lakers jugó mejor. Pero un poquito así mejor, ¿eh? El último cuarto se termina resolviendo por 19-12. 12 puntos metió Minnesota en todo el último cuarto. En todo el último cuarto. No digo que no tenga mérito la defensa de Lakers. Que la tiene, obviamente. Pero el miedo que tenía Minnesota era total, ¿eh? Era absoluto. El pánico, el terror que tenía este equipo de Minnesota. Era totalmente horroroso. O sea, uno los veía en cancha. Y literalmente no sabían qué hacer con la pelota. No sabían. Se la pasaban uno al otro. Terminaban tirando tiros súper incómodos. Con dos, tres segundos sobre el final. La verdad es que Minnesota cerró el partido de una manera horrenda. Y eso fue en gran parte porque Anthony Edwards estuvo flojísimo. La verdad es que el partido de Anthony Edwards fue muy malo. Edwards termina metiendo apenas nueve puntos. Tirando tres de diecisiete de campo. Si Edwards hubiera estado un poquitito más así, mejor. Un pelín así, mejor. Lo ganaba Minnesota sin duda alguna este partido el de ayer. Pero el partido de Edwards fue francamente un desastre total. Y Lakers se hizo eco de eso. Y obviamente se llevó el partido con una cierta soltura mínima sobre el final. Esos últimos, el Overton digamos, Lakers logró respirar un poquito. Aunque como les digo, o sea, tuvo incluso una pérdida súper tonta ahí sobre el final. Que pudo haber dado como para un segundo Overton. Si Taurean Prince metía el triple en el que estaba bastante liberado las cosas como son. LeBron James y Davis fueron las figuras del partido en materia numérica. 30 puntos para LeBron, 10 rebotes, 6 asistencias, 24 puntos para Anthony Davis, 15 rebotes, 9 de ellos ofensivos. Importantísimo eso, la verdad. Importantísimo eso. Era una de las cosas que habíamos destacado previo al partido, ¿no? En lo que eran las claves o las predicciones. Estaba clarísimo que Lakers debía hacerse fuerte a la pintura. Y si podía meter a... Acaban a todos los problemas de faltas o lo que sea. Tenía el partido súper controlado. O al menos eso es lo que uno pensaba. Porque al final no lo tuvieron tan controlado. Pero igualmente, a tener en cuenta que Minnesota no tenía a Gobern, no tiene a Nasrido. O sea, son figuras muy preponderantes para este equipo. Y no tenía tampoco a McDaniel. Que obviamente hace las veces de 3-4 por allí. Y te puede dar alguna ayuda con los rebotes y todo eso. Lakers, la verdad que se pudo hacer fuerte a partir de la situación. Dicho esto, con las bajas que tenía Minnesota. La verdad que uno esperaba otro partido de Lakers. No fue un partido en el que Lakers dio sensaciones positivas más allá de la victoria. Las cosas como son. Lakers jugó más o menos y dejó muchas dudas. Y Lebron y Davis, por mucho que hayan tenido un partido desde lo numérico, como les digo, muy pero que muy bueno. Porque 30 puntos no está nada mal. Y 24 puntos con 15 rebotes no está nada mal tampoco. Ninguno de los dos fueron realmente figuras súper, súper rutilantes. Lebron sobre el final del partido le costó un poco. Tuvo muy buenos momentos realmente. Lebron en el segundo cuarto tuvo buenos momentos por allí. Y a Anthony Davis se le puede rescatar la defensa. Probablemente de segundo tiempo que lo hizo bastante bien. Pero en momentos decisivos la verdad que les costó bastante también. Y el que más me gustó a mí de Lakers el día de ayer, el que más me gustó a mí de Lakers fue Schroeder. Schroeder hizo un partidazo. Para mí Schroeder fue el mejor jugador de Lakers en el día de ayer. Para mí fue Schroeder el mejor jugador de Lakers el día de ayer. 21 puntos para él. Muy sólido. Una sola pérdida de balón en los 32, casi 33 minutos que jugó. 5 de 12 de campo. 8 de 8 desde los libres. La verdad que el partido de jugador me pareció alucinante. Tanto así que Diangelo termina casi que sin jugar. Al final del partido no lo jugó. Es curioso porque la gente en general tiene la perspectiva de que Lakers cambió mucho a partir de los fichajes. O los traspasos más bien que hizo. Y la realidad es que ayer ni Vanderbilt cierra el partido, ni Diangelo Rossell cierra el partido, ni Malik Beasley cierra el partido que apenita jugó. O sea, curioso cuanto menos, ¿no? Que lo mejor de Lakers se vio sin todos esos jugadores que justamente fueron los que llegaron. Y los que sí sacaron la cara por el equipo fueron los que ya estaban. Como Dennis Schroeder que jugó realmente muy bien. La verdad es que Austin Rives tuvo un partido más o menos. No fue de los mejores partidos de Rives. No lo hizo mal. Defensivamente Rives estuvo bastante bien en ataque más o menos, la verdad. Hachimura lo hizo bastante bien también. Hachimura me gustó un poco. Perdón, 12 puntos para él más 20 con él en cancha. La verdad es que estuvo bastante, bastante bien Hachimura. A partir de eso el Lakers logró llevarse un partido, reitero, muy, muy, muy feo de ver. Que realmente se terminó haciendo lindo por la importancia del partido. Obviamente por la importancia del partido y por lo parejito que estaba todo. Pero fue un partido bastante mal jugado. Especialmente ese último cuarto fue un partido complejo, complejo, complejo de ver. Si esto hubiera sido un partido entre dos equipos que estaban tanqueando, como, no sé, un Detroit contra Houston Rock, que vamos por caso, hubiera sido inmirable. Y cualquiera hubiera cambiado de canal muy rápidamente. Pero como era un partido tan importante, terminó siendo súper atractivo sobre el final y súper emocionante. Dicho esto, el Lakers tiene mucho trabajo que hacer igualmente. Si es que le quiere ganar cuatro partidos a Memphis Grizzly, ¿no? No se le va a hacer tan sencillo. Tiene que mejorar mucho el tema pérdidas de balón. Tiene que mejorar mucho el tema toma de decisiones. Tiene que tirar mejor de tres puntos, que tampoco le fue bien el día de ayer. La verdad que un montón de cuestiones que el Lakers debe mejorar. Pero bueno, ganaron. Que al fin y al cabo era lo importante para el Lakers ganar el encuentro. Como para clasificarse a pliados de manera directa. Y el Lakers lo hizo. Que al final, por lo menos, terminan cumpliendo el trabajo. Que era lo de ayer. O sea, estaba claro que el objetivo era ganar el partido. Jugar bien, bueno, mejor que mejor si se lo hacía. No se logró. Pero lo importante era ganar el partido. Y el Lakers lo consigue. Al fin y al cabo. Cosa que no está nada, pero que nada mal. De parte de Minnesota. La verdad es que Minnesota jugó bastante bien en general hasta el último cuarto. O hasta el último cuarto no. Hasta más o menos faltando nueve minutos o algo por el estilo. Minnesota fue superior. Minnesota lo hizo de bastante buena manera en el día de ayer. Y la verdad es que cuando tuvo más o menos a sus titulares en cancha, el equipo lo hizo de buena forma. Lo que le pesó a Minnesota fue las bajas que tenía. Y lo habíamos comentado, lo habíamos dicho. Y era obvio, ¿no? Le iba a costar. Tenía que hacer un partido casi perfecto a Minnesota. Para no sufrir esas bajas. Y ese último cuarto en Minnesota no fue nada bueno. Y se notó mucho. El equipo llegó cansado al final. El equipo llegó sin piernas. Sin ideas. Le costó un montón. Realmente le costó un montón. Estoy seguro que solamente con Nash Reed ayer Minnesota hubiera ganado el partido. Y lo hubiera ganado bien. Lo hubiera ganado por veintipico puntos. Porque lo tenía controlado. De hecho, con Carl Anthony Towns en cancha. Que termina jugando cuarenta y un minutos. Termina más dieciocho. Más dieciocho en los cuarenta y un minutos que jugó Carl Anthony Towns al fin y al cabo. Lo hizo muy bien Carl Anthony Towns realmente en esos minutitos que le tocó jugar. Y después, bueno, bien acompañado por Conley. El tema fue ese. El tema fueron las bajas y el horroroso partido de Anthony Edwards. Si Anthony Edwards hubiera estado un poquito así bien. También reitero, Minnesota se lo llevaba el partido ayer sin duda alguna. Pero el partido de Edwards fue horripilante realmente. Y encima totalmente desbocado. Tirando demasiado, mucho más de la cuenta. Cuando no estás en un buen partido. Yo sé que Edwards tiene la confianza y todo. Pero la verdad es que si estás tirando 3 de 17. No tires 17 tiros al lado. Tirá 8, 9, qué sé yo. 9 triples tiró. Los cerró todos. La verdad, flojísimo. Flojísimo lo de Edwards en el día de ayer. Taurean Prince no hizo un mal trabajo. La verdad es que para su plena McDaniels lo hizo de buena forma. Kyle Anderson tuvo luces y sombras. Tuvo de sus buenos momentos, pero tuvo de los otros también. La verdad es que tuvo de los otros también. Buen primer tiempo de Kyle Anderson sobre todo. O 3 primeros cuartos principales. El último cuarto y el overton de Kyle Anderson fueron horripilantes realmente. Y desde el banco Alexander Walker no lo hizo mal. Fue de lo mejorcito dentro de todo. Hizo un trabajo más o menos positivo. Y la verdad es que a partir de eso Minnesota estuvo también en partido. Llega a sacar ventaja, etcétera, etcétera. Pero no le alcanzó. Ahí sobre el final no le termina alcanzando a un equipo de Timberwolves. Que se quedó a las puertas realmente. Jugó un buen encuentro, la verdad. Minnesota da muestra de ser un equipo que dé a ratitos. Realmente está bien, pero claro. Entre que no han tenido suerte, entre en que han hecho todo mal. Porque la verdad es que en materia de traspaso y todo, han hecho casi que todo mal. Y una cosa y la otra. Y la verdad es que el equipo termina penando en estos momentos. Y ayer pecó también de juventud, de inexperiencia. La verdad es que flojito todo. Y Carl Anthony Towns fue de lo mejorcito del partido mientras estuvo en ritmo. El problema es que se cargó de faltas Carl Anthony Towns. La verdad es que algunas de las faltas que cometió para mi gusto no fueron también las cosas como son. Especialmente la quinta. La quinta no hay nada. O sea, Davis lo agarra y se tira medio al piso y le cobran faltas a Carl Anthony Towns. Para mi gusto no fue. Y eso condicionó muchísimo. Porque Carl Anthony Towns venía en un ritmo muy, muy bueno. Y a partir de esas faltas termina saliendo. Y como que le cortó un poquito la intensidad con la que tenía. Y después además cuando vuelve, vuelve claro. Con el miedo de que cualquier falta que te cobren te vas. Entonces claro, no jugó con la misma intensidad. Y se notó, se notó. Porque Carl Anthony Towns en el primer tiempo especialmente. Y el tercer cuarto un poquito también. Le hizo un destrozo a Leica. Realmente fue completamente indefendible. Completamente indefendible. Pero bueno, Minnesota termina igualmente prendiendo el partido. Y tendrá que enfrentar ahora el próximo viernes. A el ganador del partido entre Pelicans y el equipo de Oklahoma City. Minnesota complicado. Por dos cosas. Primero porque obviamente no tiene descanso de nada. Ya está claro que jugó ayer overtime. Y viene ya en un trajín medio complicado. Dicho esto, bueno. Los otros equipos juegan el día de hoy. Por lo que tampoco vienen mucho mejor. El tema para estos equipos es que juegan el próximo viernes. El partido definitivo. Y el próximo domingo ya arrancan los playoff. Entonces para mi gusto, para el Lakers era imprescindible ganar en el día de ayer. Y para mí eso también. Para el que ganara, digamos. Era importantísimo. Ya ni siquiera tanto por la cuestión de simplemente ganar y meterse a playoff. Porque más o menos meterse séptimo, meterse octavo es medio lo mismo. Digamos, si el Lakers hubiera perdido en el día de ayer y hubiera ganado el próximo viernes. Daba un poco igual. Enfrentar a Denver, enfrentar a Grizzly. Son dos muy buenos equipos y bastante parejitos. Para mí lo importante del partido de ayer. Y también corre esto para Atlanta. Aunque en el este venía todo más tranquilo y con más descanso un poquito. Pero en el oeste no tanto. Estaba todo demasiado apretado y nadie descansó nada. El último domingo jugó todo el mundo. Lo mejor es que hay descanso. O sea, el Lakers va a tener por lo menos cuatro días para descansar. Y esos cuatro días son agua en el desierto. Obviamente te vas a enfrentar a un equipo joven de Grizzlies que viene descansando hace rato. Y eso obviamente te puede pasar facturas. Por supuesto que en el factor descanso, Grizzlies tiene todo a favor. Pero, pero igualmente, hay por allí digamos un pequeño emparejamiento positivo a favor de Lakers. Que con estos días de descansito por lo menos puede medio meterse en situación. Que de lo contrario, de lo contrario, el descanso de, en este caso de Denver. Si hubiera jugado el octavo, hubiera sido muy diferente. Hubiera sido mucho más en este aspecto. Ha sido bueno, gran victoria el equipo de Angelino. Sin jugar bien, dejando algunas dudas. Pero gran victoria al fin. Que era lo que importaba ayer. Las finales, y esto era básicamente una final o una semifinal, podríamos decir. Se ganan. Hay que ganarlas sí o sí, como de lugar, como se pueda. Y Lakers lo ganó. Que al fin y al cabo es lo importante. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!